¡Las Petrol en Español! Mamá tiene un bebé en su pancita Creciendo más y más, creciendo más y más Será tu hermanito o hermanita ¿A quién abrazarás? ¿Con quién jugarás? Piensa lo divertido que va a hacer Ayudar a tu mamá con el bebé No hay mejor ayuda que pueda haber Que hermanos y hermanas de los nuevos bebés Mamá tiene un bebé en su pancita Creciendo más y más, creciendo más y más Será tu hermanito o hermanita ¿A quién abrazarás? ¿Con quién jugarás? Cuando sea su baño vas a ayudar Jugar con él, hacerlo sonreír y carcajear Con la cardiola ayudarás Si es que van a salir Y cantarás una canción, es hora de dormir Mamá tiene un bebé en su pancita Creciendo más y más, creciendo más y más Será tu hermanito o hermanita ¿A quién abrazarás? ¿Con quién jugarás? Serás más grande y le mostrarás Serás más grande y le mostrarás qué hacer Cómo ser bueno y portarse bien A jugar, a dibujar, se divertirán A gatear, a caminar, luego correrán Mamá tiene un bebé en su pancita Creciendo más y más, creciendo más y más Será tu hermanito o hermanita ¿A quién abrazarás? ¿Con quién jugarás? Mamá tiene un bebé en su pancita Creciendo más y más, creciendo más y más Creciendo más y más, será tu hermanito o hermanita ¿A quién abrazarás? ¿Con quién jugarás? Ya viene el bebé, queremos ya que llegue el bebé Creciendo más y más